Peneda, Rivas, Bustos al arco Otra vez le queda más bien ese goleador de Lila Viene en el centro, ven a Borda Están bajando la boca a Ferreira Van para Ferreira Peñada de Jiménez otra vez, Palón Talente para Perinción, la vaga Perinción al arco Peñada de Jiménez otra vez, Palón Talente para Perinción, la vaga Perinción al arco Peñada de Bordano para Bustos, dentro del área Llega Bustos, el centro de Bustos Bordano para Bustos, dentro del área Llega Bustos, el centro de Bustos Misión lo con la zurda Misión lo con la zurda Misión lo con la zurda Milotazo largo para Ferreira El peñada de Perinción a Ferreira, la izquierda a Tolosa Milotazo largo para Ferreira El peñada de Perinción a Ferreira, la izquierda a Tolosa A ver si aparece el primero del celeste El centro de segundo palo para Bustos Que la bajó, se pasa a que A ver si aparece el primero del celeste El centro de segundo palo para Bustos Que la bajó, se pasa a que La regla está entre Vizcarde y Klaus Un golpe sobre Ferreira Torosa La regla está entre Vizcarde y Klaus Un golpe sobre Ferreira Torosa ¡Es el centro propio! El centro que viene ahora de Vizcarde ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!